El Media Lab Prado pensó en el taxi y a través del proceso del Media Lab Style de autodefinición nosotros mismos llegamos a nuestras propias conclusiones de qué tipo de proyectos o qué proyectos podíamos desarrollar. Voy a hacer una pincelada sobre una selección, se desarrollaron nueve proyectos y aquí es una pincelada rápida sobre algunos de ellos los más interesantes. Hay una aplicación que se llama Techismat, es una aplicación del Ayuntamiento de Madrid donde se puede encontrar mucha información relativa al taxi, no solo para el taxista, los taxistas estamos registrados en esa aplicación, sino que también para el usuario de taxi y el ciudadano donde puede encontrar una parte de objetos perdidos, por poner un ejemplo, tiene varias cosas. Sin embargo, le hemos dado una vuelta, hemos hecho un análisis sobre el funcionamiento de esa aplicación y el potencial que tiene. Se pueden hacer muchas cosas para mejorarla. Una de ellas, por poner solo un ejemplo, son mapas de demanda. Esto actualmente no existe, sino que es propositivo desde el taxi que conocemos nuestro trabajo de algo que podría estar en una aplicación del Ayuntamiento, como es este mapa de demanda, para que al final lo importante es que el taxista sepa a dónde tiene que ir y tenga una serie de información para poder ofrecer el mejor servicio posible a la ciudadanía. Otro proyecto que se ha desarrollado, QR Taxi, es un sistema de valoración del servicio que ofrecemos los taxistas a la ciudadanía. El taxi de Madrid da un excelente servicio, sin embargo, este es un proyecto en el que al usuario se le da la posibilidad de decir lo que piensa de ese servicio que ha recibido y el taxista va a tener información para poder mejorar el servicio y para tener, al fin y al cabo, una interacción con las personas que usan ese servicio. Otro proyecto es el taxi 5.0. Quiero que penséis la última vez, o que lo imaginéis, que habéis subido a un taxi, estáis en la calle, levantáis la mano, para, abrís la puerta, quiero que penséis en ese instante, en lo que veis, en lo que experimentáis. Esto es una cuestión de experiencia de usuario. Este proyecto ha estado pensando ese acto, ese acto de subir a un taxi. Este proyecto, además, es bastante representativo de este Media Lab Style porque aquí estáis viendo un prototipo del resultado que está circulando por Madrid. Aquí estáis viendo esa parte del proceso que podéis imaginar de cómo se ha llegado a todo ello partiendo de un análisis. Ha habido una fase de tenerlo ahí, ahí delante, lo estoy viendo, todavía no existe, pero lo estamos preparando en una maqueta. Y, por supuesto, una parte muy importante que ha sido esa interacción continua, una presentación pública para luego seguir modificándolo. No se trata de trabajar, hemos llegado a un resultado final y ya está, sino que es todo un proceso de paso adelante, paso atrás, paso adelante, paso atrás. Es un proceso creativo. Taxi excelente. El taxi de Madrid da un buen, muy buen servicio a la ciudadanía y vamos a dar, además, o tenemos todos, todos en nuestros trabajos, tenemos que tener esa pretensión de dar no solo un buen servicio, sino un servicio excelente. Este proyecto ha pensado, ha revisitado cosas que ya conocemos, pero que no por ello tenemos que dejar de tener un ojo puesto, la atención puesta en una serie de cosas de calidad en la prestación del servicio. Estáis viendo una pegatina del taxista excelente donde se informa a los usuarios de taxi de los derechos que tienen. Estáis viendo una hipotética campaña de publicidad que tiene que acompañar a toda esta campaña de información. Sensor Taxi ha sido otro de los proyectos en cuanto a la cuestión del medio ambiente. Se ha desarrollado un prototipo según el cual lleva, estáis viendo en lo alto del taxi, una cajita. Pues eso es un prototipo de un medidor de distintos niveles de contaminación que podría estar moviéndose por todo Madrid con un gran número de puntos móviles de recepción de datos. Y esto lo llamamos rosca-chapa, es la señal de taxi que nos indica a todos los ciudadanos dónde tenemos una parada de taxi. Esto se puede hacer bastante mejor, tiene mucha capacidad de evolucionar mediante no solo una señal, sino un elemento de mobiliario urbano que dote de visibilidad, identidad y modernidad a las paradas de taxi de Madrid con un estupendo desarrollo por parte de las personas que han desarrollado este proyecto. Terminado. Muchas gracias. Bravo. Fantástica.